qué rollo pues ahorita estoy en la lightning y voy a ir a cambiar mi cofre este sea este vídeo se va a tratar de eso voy a cambiar mi cofre no sé si vieron el vídeo anterior donde dice que dije que a su puta madre ni puedo hablar no sé si vieron el vídeo anterior donde el cofre estaba pintado blanco de abajo o sea el color original es blanco y cuando pintaron este cofre pues no salió bien la pintura y me lo van a volver a pintar pero los pintores ya han dicho que como éste estaba pintado negro de arriba con raro cans tuve una reacción la pintura de esa con la pintura nueva y no quedó bien por eso no este cofre no quedó bien y lo voy a cambiar por un con un vato que tiene una tiene una bronco una como 92 93 el mismo año de la lightning él tiene el que tiene los air scoops más deportivo pues se mira muy deportivo el cofre y no le gusta cómo se ve en la bronco que compró y pues vamos a hacer un cambio limpio así sin dinero le va a dar este cofre acabo este cofre no lo quiero no no quedó bien ni los pintores lo quieren pintar otra vez se lo va a cambiar por aquel cofre no está pintado se va a ver un poquito fea la camioneta mientras la pintan pero ya cuando lo pinte se va a ver más deportiva se va a ver chido a mí me gustó el plan y pues ahí les voy a enseñar cómo va a quedar al rato no sé si ustedes hagan esto también o sea tamaña mía que tengo que yo siempre le bajo los vídeos primero y luego le doy ya basta para escuchar el pinche ropeo qué rollo playaste ya cambió el hood se lo cambié como pueden ver mi cofre ya está en esa bronco y ahorita les voy a enseñar el mi cofre quedó chido se ve chilo obviamente lo tengo que pintar pero pues la neta si se ve chingón así que ahorita se los enseño con mi troca este me hizo pasar una pinche vergüenza y no ya no prendió cuando estaba ahí y pues tengo que venir mi carnal aquí vi mi carnal y le vamos a cambiar ahorita el starter en caliente que para qué compran yo aunque no sé lo que yo yo no compré una troca nueva o qué dices tú una troca nueva unión que no podía ya vieron hasta el morrito dijo que pinches trocas feas y aunque no compren van verga ahorita vamos a ir a cambiar esto y a ver qué pasa ojalá sea eso comprens hasta el primer llavazo mi brother sí sabe ya quedo chida? ya ni la quiero apagar porque siento que ya no va a prender otra vez pero si puede estar el vato, esta troca me hizo pasar una puta vergüenza que hasta mi sobrito dijo que ya no quiere la lightning, quiere troca nueva verdad? o que quieres la lightning? que quieres? quiere la lightning todavía, yo también todavía la quiero pero hagan de cuenta que llegue la pagué y el vato tiene una compañía de grúas y me estaciona ahí enfrente de su gate y la pinche troca la pagué y luego le fui a tocar abrió eso si nomás mete tu troca aquí adentro para que como aquí estamos en viverton hay mucho pinche drogadito así, le digo metela para adentro para que no le pase nada y ahorita cambiamos los cofres y fui a darle un llavazo y que no prende la pinche troca y me dejó ahí en ridículo pero pues así es este pedo de las trocas junkies que quieren arreglar y todo ese pedo ya me hizo el paro de traerme como estaba pues ahí colocando su entrada trajo la agarro la grúa y me la trajo aquí al lado de otro ahí ahí está ahí están las grúas aquel lado y me trajo aquí este parking lot y me dijo que se ocupaba su herramienta que me la prestaba en el pedo pero mi carnal aquí vive también en viverton y vino y me hizo el paro hasta me cambió la parte todo chido me dejó su pinche mocoso pero no hay pedo verdad? este es mi sobrinito dile dile que rollo está cuachillo también el güey yo me llamo el güero él se llama el güero aquí es mi sobrinito y también va a ser el futuro heredero de la lining verdad? pero ahorita ya ya prendió el primer llavazo quedó bien ahorita me voy a ir ya para mi casa ni la quiero apagar ni la voy a apagar hasta que llegue a mi casa porque no voy a hacer que que me deje abandonado se va a quedar otra vez se va a quedar otra vez? yo creo que sí también pero no ya le cambiamos el start y quedó lleno a ver a ver ahorita qué pasa voy bueno es muy enamorado que borrasa, aquí llegué a la casa de mis jefes porque voy a esperar la troca y les voy a enseñar también el juego no lo han visto bien pero la neta me fue re bien con este juego porque lo cambié así sin cash y nada le di el mío y me dio el suyo y yo pensé que iba a ser un cofre así medio chafanón pero es marca Servini y ahorita les enseño como pueden ver es marca Servini y pues esa marca me puse a investigar qué rollo con esa marca a ver qué pedo y les enseño esa marca es este cofre, normalmente es ese cofre marca Servini cuesta 680 dólares esa verga y no pague ni madres o sea, pues nada más cambié mi cofre pero no pague ni madres bueno, sí me costó un pinche Starry que se me chingó la troca pero de todos modos me iba a pasar eso pero pues no pague nada y ya lo cambié y miren cómo se mire se vea perroncísima la pinche troca miren miren cómo se ve pues sí, le da un look más deportivo y pues la neta sí, obviamente todavía tengo que pintarlo y todo ese pedo y o sea, no quedó bien el fitment pero pues ya que ellos lo van a arreglar y todo eso pero pues se ve chido, se ve chido, me gustó y para que esté gratis, o sea de todos modos iba a comprar uno y pues me salió allí la oferta y dije, pues de una vez hay que aventarnos y sí, quedó bien y aquí de un ladito se ve poquito levantado le da un look así más más chingoncillo ahorita nada más me voy a poner a limpiarla de adentro porque está re sucia y de afuera me va a lavar un compa, el compa Sergio pero sí, pues me va a dar una limpiadita hasta ahí el que me la voy a poner ahí a que arpegar el riso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este video lava camionetas, vergas, lo que quieras, culo, acedo, todavía lo lava. ¡Suscríbete a mi vlog, bro! ¡Suscríbete a mi vlog, bro! ¡Suscríbete! 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 Salud a toda la rata aquí Puro 503 Aquí por la sierra de Badiraguando Pura Pura Puedes Puedes Cuántos cumples 21 21 hace 3 años Por bravo este perro no voy a amarrar Por el voto En la vacna de la estrada La amanecería la respuesta El cuatro y una vez Saltería de a tu cuerpo ¡Muy bien! Era mi difícil En su mar Pero no me dio pa' más El karma viene y se va También se escucha por ahí Es el de quien se descansa Nadie de la parca se puede escabar Un puño de tierra ¡Un saque en la pistola! Que rollo, pleos, aquí ando Erwin en el video de la otra noche Y pues la neta iba a cortar todo Ya no iba a poner más clips ni nada de eso La noche se puso bien chida Se puso chida la noche Y pues mejor ya no va a poner nada Porque puso a no one expose anybody Como quien dice Salgo uno que otro con la camisa vomitada Y unos cuantos ahí con la mandíbula bien entumida Y pues mejor ahí, mejor ahí le corto Porque no voy a hacer que se avite alguien Pero la neta se puso chido la noche Y pues hay saludos a la cuadra privada del grupo Que andaba tocando ahí Tocó yo un perro La neta si se puso chido Y pues hay shout out A todos los de 503 Que andaban ahí La pura clica de 503 Puras camionetas de 503 Que andan Haciendo enojar a todos los vecinos Pero pues ni pedo Así es el show Ahí nos vemos Ahí suscribanse si quieren Si no pues no vale verga Ahí nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!